Atención, atención, DJ Jordi Molina, pa' que vean rostro Soy el raspachín de los cocaleros y vivo mi vida, vivo vivo bueno No tengo tristeza ni me desespero, llevo a mi lado la mujer que quiero Suena esa baila, Jordi Molina Que suenen las palmas Jordi Molina Yo morí a ser pa' del hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que faltar Las ganas de ver en la cierta, fue una aventura, yo no te desnudo ¡Uh! ¡Qué sabor! Oh, 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 oh Yo, 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 yo Yo budo un saludo, loco, yo, 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 yo